Recuerden que en la tienda de objetos puedes estar utilizando mi código ROEL y de esta manera tu crush te hará caso, que no se te olvide suscribirte y dejar tu like. Hoy te voy a enseñar a ganar mucha experiencia en esta temporada 2 del capítulo 4, así que vamonos a ingresar al código de isla y meteremos el siguiente, recuerden que al final tiene que decir V y el número 4 para que pueda funcionar y le vamos a dar a jugar. Una vez que nos haya cargado chicos, lo primero que tenemos que venir es hacer este lugar y vamos a poner el siguiente código. Listo, una vez que hayamos puesto el 8211 vamos a picarle aquí del lado derecho y dice click y luego del lado un poco más a la derecha dice Secret Room. Lo presionamos y como ves tenemos que venir corriendo hacia este lugar, vamos a venir del lado izquierdo y aquí está nuestro primer botón de experiencia. Corremos nuevamente hacia donde mismo, donde está, aquí está esta cosa y nos vamos a donde dice Secret Room, lo vamos a presionar y ahora tenemos que ir derecho corriendo. Pero ojito que este tenemos que pasar, no lo vamos a meter por aquí, simplemente nos pasamos y tenemos que venir a esta fogata que está por aquí. Vamos a presionar nuevamente Secret XP y nos vamos nuevamente a donde mismo, ojito que se me está rayando, vámonos a Secret Room. Y ahora vamos a meternos nuevamente a la puerta, pero ojo que es otra ubicación. Nos metemos, nos bajamos por el lado derecho, giramos a nuestra derecha y aquí en esta ventana tenemos el siguiente botón de experiencia. Y para finalizar chicos, vámonos nuevamente hacia donde mismo, vamos directo, ajá, ajá, vamos a ver Secret Room, ahí está, se nos dejó meternos, me equivoqué de botón. Pero nuevamente nos vamos a la misma puerta, bajamos por el lado derecho, pero ahora nos vamos al lado izquierdo y como ves nos tenemos que pegar aquí, otra vez del lado izquierdo. Y nos vamos a pegar a esta esquina, pero aquí vamos a bailar lo que nosotros queramos, cualquier baile y como ves nos teletransporta y nos da toda esta experiencia chicos. Es un bug demasiado sencillo, demasiado fácil y pues nada, esto ha sido todo, recuerda suscribirte y dejar tu like y nos vemos en la próxima.